Música No se fíen de la gente Está en el Evangelio de hoy Nos narra un poco la situación De los primeros seguidores de Jesús De los primeros discípulos Y entre ellos Estábamos celebrando hoy la fiesta de San Esteban El primer martir de la iglesia Se llama Proto Martir Proto, primer martir de la iglesia Y le resistía A todos los que estaban muertos de la rabia Con él, porque le pedían razón De su fe, de la nueva fe, de la nueva vida Que estaba viviendo Esteban Y entonces Jesús Se acordó de Jesús que en el Evangelio Dice No se fíen de la gente Porque los entregarán a los tribunales Los azotarán en las sinagogas Y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa No se fíen Sin embargo Encontramos Que si uno encuentra un amigo Encuentra un tesoro A ver, ¿qué dice el libro santo del Eclesiástico en el capítulo 6? Sería tan bonito leerlo todo Pero Yo quisiera Hacerlo como si fuera ante todo El amigo íntimo Jesús Y fui a hacer uno de los amigos A ver Una, dice Una Palabra Suave Aumenta los amigos Unos labios Amables Aumenta los saludos Sean muchos los que te saluden Pero amigo íntimo Uno entre mil Solo Jesús Si quieres Si quieres un amigo Comienza por probarla No te fíes enseguida Porque hay amigos en un momento Que duran un instante Pero en el momento Del peligro desaparecen Hay amigos que se vuelven enemigos Y descubrirán tus peleas Para avergonzarte Hay amigos que acompañan a la mesa Y no aparecen a la hora de la desgracia Cuando te va bien Están contigo Cuando te va mal Huyen de ti Si te alcanza la desgracia Te dan la espalda Y se esconden a tu vista Apártate de tu enemigo Y sé prudente con tus amigos Hoy ahora el verso 14 Donde quería llegar El amigo fiel Es un seguro refugio Quien lo encuentra Encuentra un tesoro Un amigo fiel No tiene precio Ni se puede pagar su valor Un amigo fiel Es algo maravilloso Quien respeta a Dios Lo consigue Hermano Estamos celebrando la fiesta De San Esteban Ya te dije El primer martir de la iglesia Y la lectura Del evangelio es Hablando las normas De Jesús A sus discípulos No te fíes de nadie Solo de Jesús Pero Jesús se presenta en amigos ¿Cuántos hay amigos Que realmente uno dice Señor yo te doy gracias Por este hermano Que me has dado Que verdaderamente eres tú Me habla de ti Me acerca a ti Te doy un tip Se dice en inglés Te doy como una norma Para que tú Comiences a ver Una idea Quien de tus amigos Es el verdadero El que te presenta a Jesús El que te muestra a Jesús El que te lleva a Jesús El que te acerca A la cunita Como los pastorcitos Vinieron a la cunita Y se volvieron hablando De Jesús Y toda la gente Al mirar de lo que oían Esos son amigos Porque hablaban De haber descubierto Al Mesías Hablaban de haber descubierto A Jesús Hablaban de Jesús Y acercaban a aquella gente A Jesús Ese es el amigo verdadero Ese es el amigo fiel Cuando Jesús dice No te fíes No te fíes de cualquiera Ponlo a prueba A ver si habla de Jesús A ver que amistad tiene con Jesús A ver que te habla de Jesús Ese es el amigo Y realmente Que los que buscamos a Jesús Dios nos da este tipo de amigos Seguro Seguro Y se les nota Porque nos acercan a Jesús Están en las buenas Y en las malas con nosotros Padre Por las llagas Y por la sangre De tu Hijo Jesús Bendícenos María Madre de Dios Que las llagas Y la sangre de tu Hijo Nos bendigan En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendiciones Y del Espíritu Santo